Hola, bienvenidos. Vamos a hacer una clase de análisis matemático y vamos a hablar del límite. La noción del límite es súper sencilla y no hay que tenerle miedo. No la vamos a usar en este curso de física elemental, en el que rara vez vamos a tener que utilizar esta operación. Y yo apenas la voy a usar una sola vez para explicarte qué son las derivadas. Pero aún así, quédate, es posible que te sea de utilidad, incluso que te divierta. Son apenas 10 minutos. La idea del límite es esta, aproximate tanto como puedas al número 3. Tu respuesta está muy bien, pero podés acercarte más. Mejor aún, pero vos podés acercarte más. Dale, dale con más confianza. Más todavía. Eso. Bien. Esa es la idea del límite. Acercarse tanto como uno pueda, o tanto como uno quiera, a un valor cualquiera, sin alcanzarlo, sin llegar a ese valor. Mirá, el concepto del límite es tan pero tan sencillo, pero al mismo tiempo tan abstracto, que no es fácil definirlo. Yo te voy a dar una definición, pero entre nosotros. Es una definición grosera. Es matemáticamente reprochable. Te ruego que lo mantengamos en secreto. La definición es esta. El límite es una aproximación infinita. Y no te olvides que debe quedar entre vos y yo. Está claro que es infinita, en el sentido de que podés sucesivamente aproximarte más y más y más. Y esa aproximación no tiene fin. En ese sentido es infinita. Pero no te olvides que no tenés que llegar al valor al cual tendés. En matemática tender justamente significa acercarse más y más y más hasta un valor sin llegar a ese valor. En nuestro ejemplo el límite se expresaría así. Esa es la notación. Y se lee límite para x tendiendo a 3 de x. A veces, pero no siempre, se pueden resolver los límites. En nuestro caso es muy sencillo. Y sería límite para x tendiendo a 3 de x igual a 3. Claro que sí. O sea que resolver es llegar al número al cual se tiende. Y el límite es la situación previa a esa llegada. A esta altura lo más saludable es que estés pensando, y esto es una reverenda pavada, ¿para qué sirve? Bueno, tiene utilidades. Por ejemplo, nos permite resolver algunas operaciones prohibidas, algunas operaciones que no se pueden realizar en el álgebra, en la matemática. Por ejemplo, el límite para x tendiendo a 0 de 1 sobre x no se puede hacer. Si se lo pedís a tu calculadora 1 sobre 0, la calculadora no responde un número. No tiene respuesta para esa operación. En este caso, el límite es infinito. Y si vos te tomas el trabajo de aproximar x al número 0, como lo hiciste antes con el 3, y haces la cuentita, vas a ver que el resultado crece infinitamente a medida que vos te aproximas infinitamente al 0. Mirá este otro caso que es muy revelador. Suponete que tenemos una función de x como esta. Función de x igual al cociente entre x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Esa función no tiene solución cuando x vale 3. El numerador 3 por 3 es 9 menos 9 es 0. Y el denominador 3 menos 3 también vale 0. Y 0 dividido por 0 está indeterminado. No tenemos para dónde agarrar. Y acá nos ayuda el límite. Fijate cómo operaríamos. El límite para x tendiendo a 3 de x cuadrado menos 9 dividido x menos 3, eso sí tiene solución y vale 6. ¿Y de dónde saqué ese resultado, ese valor 6? Bueno, básicamente tenemos dos maneras de hacerlo. Una es la que hicimos antes con el número 3 de aproximarnos infinitamente. Acá también podemos irnos aproximando cada vez más cerca, y mientras tanto hacemos la cuenta. Por ejemplo, qué tal si nos acercamos a 3 con el 2,9. Si hacemos la cuenta donde x vale 2,9 al cuadrado menos 9 dividido 2,9 menos 3, si haces la cuenta obtenés 5,9. Acerquémonos más, 2,99. Volvemos a hacer la cuenta y el resultado da 5,99. Acerquemos no más. Supongamos que x vale 2,999. Hacemos la cuenta y ahora el resultado vale 5,999. Cuanto más nos acercamos al valor 3, el resultado más se acerca al valor 6. Ese es la forma digamos bruta de resolver el límite. Pero hay otro modo que es el más usado y que depende de tu habilidad algebraica y tu training. Y consiste en operar algebraicamente con toda la expresión, en este caso con el numerador y el denominador, hasta encontrar una operación que sea permitida algebraicamente, y que la calculadora te la pueda responder cuando le haces la pregunta. Fijate, límite para x tendiendo a 3 de x cuadrado menos 9 sobre x menos 3 es igual al límite para x tendiendo a 3 de... Y fíjate que el numerador es una diferencia entre cuadrados. x al cuadrado es el cuadrado de x, y 9 es el cuadrado de 3. Entonces, eso se puede expresar, creo que era el quinto caso del factoreo, de la factorización, se puede expresar así, x menos 3 por x más 3. Todo dividido x menos 3. Y fíjate que el factor x menos 3 aparece en el numerador y el denominador. Y no valen 0, porque x no vale 3. Vale cualquier número cercano a 3, pero no 3. Esos dos factores son iguales. Aparece en el numerador y en el denominador. Los podemos cancelar. Y que nos queda que esa expresión era igual al límite para x tendiendo a 3 de x más 3. Y ahora sí podemos resolver. Entonces salimos de la situación previa, el límite, y vamos a la resolución. Llegamos al número 3. Resolver quiere decir alcanzar, es el valor al cual tendíamos. Y x más 3 es igual a 6. Hay más métodos para resolver los límites, pero con esto que vimos hasta ahora alcanza. La operación límite suele sacarte de muchos aprietos. Y también se usa para definir este nuevo concepto, los diferenciales. Fijate, si yo escribo límite para x menos x cero tendiendo a cero de x menos x cero, o sea, la diferencia tiende a cero. Eso es lo mismo que decir límite para x tendiendo a x cero de x menos x cero. Te das cuenta que son expresiones totalmente equivalentes. Ahora las diferencias x menos x cero suelen denominarse delta x. Entonces eso también lo podría expresar así. El límite para x menos x cero tendiendo a cero de x menos x cero es igual al límite para delta x tendiendo a cero de delta x. Y eso no es otra cosa que la definición de diferencial que se simboliza de x, o también así con esa de un poco más estilizada diferencial de x. Y representa una partecita muy pero muy pero muy pequeñita de un valor x que puede representar cualquier cosa como vos bien lo sabes. Los matemáticos suelen llamar a eso infinitésimo, cosa muy pero muy pero muy pequeñita, tan pequeñita que casi vale cero, pero no es cero, infinitésimo. Cuando yo era estudiante lo llamábamos pendejésimo, pero es medio grosero, olvídalo. De modo tal que cuando vos encuentres cualquier cosa que multiplica a un diferencial, eso no vale cero. Y además de no valer cero, permite seguir operando con el diferencial y aparecen cosas maravillosas. Bien, eso ha sido todo para esta clase. Te agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!